En completa normalidad funcionó durante esta jornada el Mall Paseo Costanera de Puerto Montt, que la madrugada de este jueves sufrió el incendio de uno de sus locales exteriores. Alrededor de las 5 horas se inició un incendio en el local de juegos electrónicos Olé, e inmediatamente se activaron los protocolos de emergencia que finalizaron las tareas de extinción a eso de las 6 de la mañana. La empresa PASMAR señaló que no hay daños mayores al interior del mall, por lo que sus locales funcionaban con normalidad y que se está a la espera del informe de bomberos para conocer lo que ocasionó el siniestro. Específicamente en el local de juegos Olé, es el único local que genera daños en este minuto considerable y solamente en el sector de artesanías habría daños provocados por el humo y la acción del agua con el cual bomberos repelió este siniestro. De manera preventiva se evacuó a 96 pasajeros del hotel Holiday Inn para evitar riesgo de emanaciones. El grupo PASMAR señaló que hay seguros comprometidos y que en el transcurso de la jornada se elevará el registro y la cuantificación final de los daños provocados.